Es el huracán de Trelew, Omar Narváez, que estará volviendo, lo va a hacer en Catamarca el 12 o 13 de abril próximo, se va a estar presentando allí, todavía no tiene rival confirmado está a la espera, pero mientras tanto se prepara de la mejor manera, con él también hablamos Falta rival a confirmar, dentro de unos días ya se confirma, título latino en categoría Supermosca así que contento, contento por este nuevo desafío, si volví a pelear era por algo, en este caso un título latino que no es nada fácil llegar a un título latino y bueno, tratar de cosechar un título, un cinturón más dentro de mi larga trayectoria. No estaba fácil conseguir un rival, tiene que ser alguien que esté medianamente ranqueado en las organizaciones, así que ya me iba a confirmar, así que pronto tendremos noticias. Yo confío mucho en todas mis experiencias, obvio que el tema la da, pero bueno, yo nunca paro de entrenar, entonces eso me deja tranquilo, termino todos los entrenamientos a pleno, así que contento. Una pregunta que te agradó mucho, ¿cómo haces? Porque definitivamente podrías ya con todos los títulos que tenés, la gloria que tenés, podrías estar en tu casa, dedicado a tu casa y sin embargo todos los días entrenando, todos los días buscando nuevos desafíos. Sí, sí, tranquilamente podría estar sentado en algún lugar trabajando o pitando, mandando a los pibes a entrenar, pero bueno, me gusta estar de este lado también, o sea, todavía no se me va el bichito ese que te pica de querer seguir boxeando, me gusta mucho enseñar también, también tengo tiempo para atender en mi gimnasio, así que bueno, contento, contento porque grandes proyectos, tengo el trabajo con Chubu Deporte, de parte de, bueno, con la parte de boxeo, el año pasado me tocó viajar con los chicos a Mar del Plata a los Juegos de Vita, mi primer juego importante como entrenador, como organizador ahí de la parte de boxeo, así que contento, contento, este año se vienen muchas cosas, importante también, así que me gusta estar también del otro lado enseñando lo que aprendí.